Hay caobita Hay suave Morenito Suave No otro de verdad Yeah Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mu ma No me des la coba, loma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mu ma No me des la coba, loma Robo la enroba y te llevo a Roma Si no te pongo de fondo un croma Morena culona, la Ramona Su padre toma el que más que toma Se asoma las intenciona Yo estoy por llamarse prona No puedo con la leona Explosionan las hormonas Va una vez de la cuna No ve la postura que se fuma De rosas pus que son sus pezuñas Y me las hunde como puñas Por ti yo cambio hasta un pañal Fumando hasta las uñas de Ganytán Me veo el franquillito de Donald Trump Y hacemos fucheritos de Sobistán Al niño le ponemos a Abraham Nos vamos al culto para rezar Cuando Dios nos mira por detrás Soy la noble caoba de un mueble van Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mumar No me des la coba, loba Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mumar No me des la coba, loba Mister caoba, mister loba, loba Mister toma, toma dentro de la alcoba Yo soy el que friega, tu ve la novela Si eres brúa, súbete mi escoba y duela Tu pie en aliento de oso volar Pa' tu beso frío, yo traigo en orax Tu culo glacial, yo esquimal Reviento a tu novio, Steven Sigar Dame cigar, gozando total Tu monumental, que soy elemental Tu eres muy mona, como Winona Yo soy el que friega Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mumar No me des la coba, loba Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Ovioba Eso es tuyo, guarde goma Mister caoba, ova y lot With a Petri woman Hay por mumar No me des la coba, loba Mister Kaoba, oba Ovi, oba Eso es tuyo, huelde, oba Mister Kaoba, oba Hay polmo más No me des la coba, loba